Vamos a iniciar en Sinaloa con información nacional, 66 días de violencia, más de 10 asesinatos en las últimas horas. Jesús Bustamante, adelante con la información, tú nos tienes todos los detalles. Buenas tardes. ¿Qué tal Irán? Saludos desde Culiacán, donde ayer fue asesinado el líder de la Unión Ganadera de San Ignacio, Ramón Abelardo Velázquez. Fue interceptado por hombres armados en la autopista al sur de Culiacán y posteriormente encontrado sin vida. Y recordar que el 30 de septiembre fue asesinado el líder de esta Unión Ganadera Regional de Sinaloa, Faustino Hernández, al llegar a su domicilio en un fraccionamiento del sector Tres Ríos en Culiacán. También ayer un policía municipal de Mazatlán fue asesinado y el día concluyó con siete muertos. Pero hoy esa violencia continuó. En lo que va de esta mañana han sido localizados 10 cuerpos en distintos tramos carreteros a las afueras de la ciudad. Siete de ellos estaban apilados sobre la autopista hacia Mazatlán. Y toda esta ola de violencia y ataques a los organizadores de la feria ganadera, que incluyó disparos a sus instalaciones, provocaron la cancelación de este evento y la suspensión del palenque de Culiacán. Los organizadores señalaron que hicieron cálculos y que toda esta violencia no esperaban gran afluencia de personas, lo que sería pues nada rentable para ellos. Irán, mi reporte desde Culiacán. Perfecto. Jesús, te agradezco mucho la información desde Sinaloa en esta situación que lamentablemente no para. Vámonos ahora desde Sinaloa hasta Guerrero en este recorrido que estamos haciendo por la información de la República Mexicana. Allá detuvieron al encargado de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo por el homicidio del alcalde Alejandro Arcos. Ángel Galeana, tú nos tienes más información. Cuéntanos, por favor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Irán? Muy buenas tardes. Este saludo desde Chilpancingo. Comentante que durante la noche de ayer y la madrugada de hoy se llevó a cabo una larga audiencia en la que fue presentado Germán Reyes, quien fue encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo, quien es acusado por la Fiscalía de ser quien ordenó la ejecución de quien fuera alcalde de esta ciudad, Alejandro Arcos Catalán. Una audiencia que se prolongó por doce horas y media en la que se dictaron también varios recesos. Germán Reyes estuvo acompañado por tres abogados y en todo momento se le vio participativo en esta audiencia. Cabe señalar que él fue fiscal de delitos graves de la Fiscalía General del Estado y al ser conocedor del tema legal, pues bueno, estuvo participativo, preguntaba de qué se le acusaba, estaba preguntando sobre partes del expediente. Él le señaló en varias ocasiones que era inverosímil la acusación que empezaba en su contra de haber ordenado la ejecución de Alejandro Arcos Catalán. También acusó que antes de ser presentado ante la jueza, él fue, digamos, paseado por elementos de la policía ministerial, tratando de retardar el tema legal. Comentarte, Irán, que él solicitó a la jueza que no se le dictara la medida cautelar de prisión preventiva justificada, porque al haber sido fiscal de delitos graves de la Fiscalía, corría el riesgo, incluso su vida, de estar dentro de alguna de las cárceles de Guerrero. Mi información, Irán, muy buenas tardes. Ahí está, todos los detalles, Ángel Galeana. Estaremos muy al pendiente de esta situación de confirmarse todo esto. Imagínense lo grave que el secretario de Seguridad Pública fuera el que asesinara al presidente municipal de Chilpancingo. Aunque también hay que decirlo, él ha dicho que él se considera y él siente que es el chivo expiatorio en toda esta situación. Bueno, ya fuimos a Sinaloa, ya fuimos a Guerrero. Vamos ahora al Estado de México. Será el próximo lunes cuando se termine si este sujeto exfuncionario es o no vinculado a proceso. Le estaremos informando. Ahora sí, vámonos al Estado de México. Allá siguen las investigaciones por la balacera en el bar Blin Blin. Aquí se lo comentábamos. Dalila Ramírez, tú tienes todos los detalles. Por favor, cuéntanos. Gracias, Irán. Te saludo con gusto desde el exterior de las instalaciones de la Fiscalía de Asuntos Especiales aquí en Toluca, donde anoche fueron traídas 11 personas presentadas por delitos flagrantes derivado de esta investigación que se realiza por la balacera ocurrida en el bar Blin Blin en San Francisco de Pojaco, esto en Cuauhtitlán, Nizcali. Comentar que hasta ahora están rindiendo declaración. Se trata de 10 varones y una mujer quienes fueron traídos anoche en medio de un operativo. Comentar que ellos también fueron detenidos en un operativo por fuerzas federales y estatales. Y en las próximas horas la Fiscalía General de Justicia determinará la situación jurídica de ellos, es decir, si están involucrados o no en este hecho ocurrido el pasado, el domingo, y ahí pues determinará si se quedan detenidos o no. Hasta ahora lo que se tiene de registro o lo que se ha evidenciado es que al menos una persona sí estaría involucrada, sin embargo es lo que se está ahorita tratando de investigar con las declaraciones que están rindiendo al interior de la FAE. La información hasta el momento. Perfecto, Dalila, te agradezco mucho los detalles, como en estas ocasiones y en otros casos también estaremos muy al pendiente. Por esta balacera del domingo, decenas de vecinos de Tepojaco, en el Estado de México, salieron a las calles para acompañar a dos de las seis víctimas en su último recorrido y para pedir justicia. Entre los muertos había un menor de edad, se hizo una misa de cuerpo presente y luego los ataúdes se llevaron al Panteón del Pueblo. Vámonos ahora a Veracruz en más información nacional. Escuchen esto, esta mañana un hombre murió afuera del Hospital Civil de Jalapa. De acuerdo con testigos, el hombre llegó al hospital a solicitar atención pues presentaba una herida en la cabeza. Le brindaron atención médica colocándole un vendaje para cubrir la herida. Luego le habrían pedido retirarse del lugar. El hombre se sentó en una de las bancas afuera del hospital y ahí simplemente murió. Luego de dos horas, personas que pasaban por el lugar se dieron cuenta que no reaccionaba y llamaron a la policía. Dos horas después, Imagen Noticias preguntó al hospital sobre el tipo de herida que tenía. No quisieron dar más detalles. Policías aseguran que incluso pidieron una sábana para cubrir el cuerpo, pero se las negaron y tuvieron que usar una bolsa negra. Así la situación en Jalapa, afuera de un hospital. Un hombre que llegó a pedir atención médica, pues simplemente lo dejaron morir. Este mediodía el Hospital Civil de Jalapa emitió un comunicado al respecto, aunque solo precisa que trabajará con la autoridad en la investigación, pero no ofrece pues ningún detalle de la atención médica que le proporcionó o la no atención médica que no le proporcionaron a este hombre. Estaremos también muy al pendiente de todo esto. Oigan, más adelante ya son dos meses, dos meses de que conocimos sobre este caso. La gente me está cuestionando que porque si no saco las cámaras. Señores, no me interesa estar sacando cada cosa. Me interesa que sea justicia. El caso de Kim se va a quedar en la impunidad. Más adelante vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido con esta investigación en estas ocho, ocho semanas. ¡Los malos están allá! ¡Los malos están allá! ¡Los malos están allá! ¡Los malos están allá! ¡Basta! 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 ¡Los malos están allá! ¡Vecinos callados! ¡Se han sacrificado! ¡Vecinos callados! ¡Se han sacrificado! Y en otros temas y en más información, así es como esta tarde, vecinos de la colonia Santa Úrsula Hitler, esto en Tlalpan, realizan bloqueos en las calles del centro de la alcaldía. Ricardo Vitela, tú te encuentras ahí. Cuéntanos, buenas tardes. Aquí estamos, Hiram. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hace unos minutos, la comisión de vecinos y de integrantes de pueblos originarios de la Ciudad de México tuvieron una reunión con autoridades de esta alcaldía de Tlalpan. Estuvo presente la alcaldesa Gabriela Osorio, pero no llegaron a unos buenos acuerdos. Nos comentaron al final de esta reunión que la alcaldía comentó que no tienen ellos algunos elementos para poder clausurar esta obra de desarrollo inmobiliario, donde se talaron o se quitaron 400 árboles en fuentes brotantes 134. Todavía están en Telestira y en Coge, y esto originó que desde temprano hicieran una movilización, cerraran calles del centro de Tlalpan y también la avenida San Fernando. Ellos continuarán con las mesas de diálogo, quizá en la tarde tendrán otra reunión con jurídico y gobierno de esta alcaldía. En caso de no tener buenos acuerdos, continuarán con sus movilizaciones y cerrarán más avenidas principales. Hiram, es la información que tenemos desde la alcaldía de Tlalpan. Pues si no es la alcaldía de Tlalpan, entonces, ¿quién es? ¿Quién es la autoridad que podría darle solución a toda esta situación que nos cuente la alcaldesa? Gracias, mi querido Ricardo Vital, las tenemos al pendiente. Al inicio del programa, las imágenes del intento de detención de un joven en Valle de Chalco, ¿se acuerdan? Bueno, policías municipales intentaron llevárselo, pero sus familiares lo impidieron. Martes por la tarde, dos policías municipales intentaron detener y subir a una patrulla a Jesús, un joven que caminaba en compañía de su familia en calles de la colonia San Miguel Jico, en Valle de Chalco, Estado de México. ¡No te jueguen! ¡No te jueguen! ¡No te jueguen! Tras varios forcejeos con los policías, familiares y vecinos de la zona intervinieron. Me lastimaron, me ofendieron. Hay unos videitos donde se ve la agresividad de aquellos. Violencia de mi parte no hubo. Al contrario, pues, un enojo por la parte que le dañaron a mi abuela. Y pues, esto ha pasado diario. Yo creo que el pueblo está cansado. Después de los jaloneos y al no poder detener a Jesús, uno de los policías de la patrulla 586 lanzó una roca a la gente que impidió la detención. Su compañero ya había desenfundado su arma. La familia de Jesús regresó la pedrada, golpeando una de las puertas de la patrulla. Fue ahí cuando el otro policía municipal sacó su arma, cortó cartucho y disparó al aire. De acuerdo con los familiares de Jesús, después del disparo se subieron a la patrulla y se fueron del lugar. Ese es el miedo que yo tengo, besos y a mi familia igual. Y si algo nos llega a pasar, solamente espero que entiendan que son ellos. Pues ahí está toda esta lamentable situación. Tras estos hechos, será la unidad de asuntos internos de Valle de Chalco que va a determinar la situación jurídica de estos policías. Hasta el momento se desconoce si ya fueron suspendidos o no. Por lo pronto, la familia de Jesús asegura que anoche los policías los visitaron para pedirles 25 mil pesos y así dejarlos en paz. Aquí le daremos seguimiento a toda esta situación. Oigan, hace un par de días les informábamos sobre estas buenas noticias, sobre los apoyos a los créditos que va a otorgar el Infonavit. Por si les quedó alguna duda, en entrevista con Grupo Imagen Octavio Romero, director de la Dependencia, nos explica en qué consisten estos apoyos. Que de los cuatro millones, dos millones, ya no van a incrementarse las mensualidades y ya no van a incrementarse los montos. De estos primeros dos millones a 500 mil, no solo le vamos a congelar en 3 mil 200 la mensualidad, vamos a reducirle la mensualidad, el monto de su crédito que ha crecido desproporcionadamente a ese punto y probablemente también la tasa de interés. Pues bueno, entonces, abusados y abusadas será a partir de la siguiente semana que podrá consultar en la página del Infonavit si es candidato o no a estos beneficios y cuál es su estatus dentro del programa. En caso de alguna duda puede acudir a las oficinas de este instituto. Banco Multiva presentó En otras ideas, esta madrugada el Senado reeligió a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Su nuevo periodo inicia este viernes y termina hasta el 2029. Aunque desde la oposición denunciaron que la votación no se hizo en secrecía pese a que legisladores del PAN llevaron a la sesión mamparas para este motivo. Así ocurrió toda esta elección. Garantice la secrecía del voto que quien vote lo pueda hacer a través de la mampara. ¡Momento! ¡Momento! Bueno, les dije que eso iba a pasar. Les dije que eso iba a pasar. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Senadora! ¡Qué violenta! ¡Senadora! No cabe duda que el pequeño Calderoncito, heredero de aquellos que ellos sí se robaron una elección presidencial, piensa que... piensa el león que todos somos de su condición. Pues ya lo vieron, hubo hasta jaloneos, pero al final la votación para designar a la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no fue en secrecía como se pidió. Es más, los integrantes de la bancada de Morena hasta enseñaron sus papeletas para confirmar su voto a favor de la reelección. Muy polémica, por cierto, ¿eh? Por este nuevo periodo de Rosario Piedra ya hay reacciones. El Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín por Juárez, afirmó que esta designación es una imposición del partido mayoritario debido a que Rosario no fue bien evaluada y su gestión previa tuvo varias fallas. O sea, deje usted que no fuera bien evaluada, fue la peor. Señaló que es un mensaje de desesperanza para las víctimas del país y si a esto pues le añadimos que es que al parecer pues falsificó una carta de recomendación pues ustedes dirán. Por su parte, esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prefirió pues no profundizar en la reelección de Rosario Piedra y esto fue lo que dijo. Es una decisión del Senado, la que se tomó ayer y pues hasta ahí. Eso en la mañanera, mientras tanto en Información Internacional hay alerta roja en España por la presencia de una nueva dana. La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Constitución que prohíbe el maltrato animal. Esto para promover un México que es empático e impulsa el cuidado de todos los seres vivos, de todos los animalitos. El dictamen ya pasó a Senado para su discusión. Estas son buenas noticias. Pero bueno, ¿qué implica esta reforma? Pues queda prohibido el maltrato de los animales desde su crianza. No pueden ser sacrificados ni utilizados en espectáculos. Desconoce la importancia, perdón, reconoce la importancia de estos en la vida de las personas. También estipula que el Estado debe garantizar su protección, cuidado y conservación. y determina que en los programas de estudio se va a promover la protección de todos los animalitos. Y justo durante esta discusión en San Lázaro, Herminia López, diputada de Morena, fue sorprendida echándose, pues vean a ustedes, un coyotito, una pestañita. A lo mejor comió y le dio el mal del puerco. No sabemos qué fue lo que pasó. Esto fue lo que dijo cuando despertó la legisladora. ¿Cuántas horas tuvo de sueño, diputada, la última noche? Me dormí a las doce. Una, dos, tres, me levanté. ¿Venía de...? Vengo de lejos, yo viajo. ¿Venía de su tierra, ustedes de Oaxaca, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Y estamos muy cansados. Sí, efectivamente, sí sentí que se me bajó la presión. Ah, ¿se sintió un poco mal? Sí, me sentí mal. Pero ya andaba yo en varios ajateos y me sentí un ratito a contestar un mensaje y sentí como que me echaron agua caliente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les parece toda esta explicación? La diputada culpó a los partidos de oposición de orquestar una campaña de mala fe en su contra. Señaló que ellos deberían saber sobre la carga de trabajo que tienen los legisladores y por qué pueden ocurrir este tipo de incidentes. Pero bueno, al volver, vamos a hacer una pausa, es breve, le contaré la historia de una policía vial en Chihuahua quien ha salido adelante en su trabajo y vida con un diagnóstico de cáncer. Con los detalles de todo esto más, regresamos aquí a la segunda emisión de Imagen Noticias. No se vayan. En el corazón de San Ángel, al sur de la Ciudad de México, Holos Lifestyle en Spa abrió sus puertas. Se trata de un innovador espacio dedicado al bienestar integral, a través de una experiencia holística y de conexión personal. Es un refugio incluyente, donde las experiencias están diseñadas para empoderar física y emocionalmente a cada persona. Durante el cóctel de inauguración que contó con la presencia de importantes personalidades, en entrevista con Grupo Imagen, Carlos S. Garcini, dueño de Holos Lifestyle and Spa, señaló que en un ambiente de relajación inmerso en aromaterapia y servicios de infusiones y té, las personas podrán disfrutar de masajes relajantes, exclusivos tratamientos de reducción y control de peso con técnicas colombianas corporales, faciales, spa de manicura y pedicura y para la belleza espiritual terapias alternativas como sesiones de reiki. Para estar bien por fuera tienes que estar bien por dentro, siempre, y sentirte bien contigo y con quien eres y es por eso que al final no buscamos cambiarte. Eso es muy importante, siempre los espasos, ese tipo de conceptos de belleza buscan hacer de ti una persona que no eres y aquí no los resaltamos lo que tienes bien. Acompañado por sus socios Miguel Medina y Joana Sánchez, Carlos S. Garcini señaló que con su apertura Olos busca transformar la experiencia de bienestar en la Ciudad de México. Los invitamos a todos y a todas a que sean parte de Olos de este proyecto, que puedan vivir la experiencia, que se dejen consentir por nosotros, que sean parte de este concepto. Para hacer de Olos un refugio se puede hacer cita en la página web olos-mediospa.com o llegar directamente a Calle de la Amargura número 5 en San Ángel. Estamos en Mercado del Carmen, primer piso, local 6 y también síganos en Instagram en arroba hola.olos. Son las 2.30 de la tarde en punto y todo esto también debe enterarse. La Cámara de Diputados aplazó la discusión para la desaparición de los órganos autónomos para el próximo miércoles. El dictamen de reforma plantea extinguir siete de estos organismos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Además, se confirmó la construcción de la presa El Tunal 2 y la electrificación de varias comunidades en la Sierra Mezquital allá en Durango. Así lo afirmó Claudia Sheinbaum, quien dijo que ambos proyectos se acordaron con el gobernador de la entidad, con Esteban Villegas. Y a tres meses de entrar en operaciones, autoridades del IMSS supervisaron el funcionamiento del Hospital General Regional Número 2, esto en Ciudad Juárez. Ahí también estuvo Zoe Robledo, quien afirmó que este centro va a beneficiar a más de 400 mil derechohabientes y tiene especialidades como oncología y también cardiología. Ahí está el resumen en punto de las 2.30 de la tarde. Mientras tanto, les platico esta situación. En México, en nuestro país, cada año se diagnostican por lo menos 195 mil 500 personas con cáncer. Vivir con esta enfermedad es todo un reto para quien lo padece y evidentemente también para sus familiares. esta es la historia de Lupita, una mujer policía que se enfrenta a esta batalla. En esta condición que estoy, este padecimiento no ha sido fácil, ha habido muchos cambios, pues no estoy yendo a trabajar, extraño ir a trabajar. Madre de una niña de 7 años y una joven de 18, Guadalupe Martínez Batista, con una discapacidad de nacimiento en una mano y pierna, ha logrado esquivar cada obstáculo que se le presenta para perseguir sus sueños como madre y profesionista. Había unos hermanos maristas que me ayudaron, ellos se movieron para que la gente me apoyara con aportaciones y así me enviaron a México para mi tratamiento de que yo pudiera caminar. Así fue como Lupita obtuvo una prótesis de pierna y tras varios tratamientos médicos logró terminar sus estudios para entrar a trabajar como elemento de la policía vial. Sin embargo, la vida le ha puesto otra prueba importante, pues hace unas semanas le diagnosticaron cáncer en el estómago y los pulmones. El apoyo más grande que ha recibido Lupita ha sido de sus hijas. Su hija mayor ha decidido momentáneamente dejar sus estudios para poder trabajar y apoyar con los gastos. cuando tiene quimio yo dejo de trabajar para estar ahí con ella todo el día. Me gustaría que la ayudaran con su medicamento porque, por ejemplo, ahorita ya tiene dos semanas que debía haber empezado su quimio y no la ha empezado todavía. Con 14 años de servicio como policía vial, Lupita espera poder recuperar su salud para seguir trabajando en lo que tanto le apasiona y, por supuesto, continuar sacando adelante a su familia. Mi mayor anhelo sería ver a mis hijas realizadas. Ella me dice que no quiere entrar al baño porque fue ahí donde a ella le dolió. Yo le dije ¿qué pasó con tus maestros? Y es que me hacían en mi colita. ¡Justicia! ¡Justicia! Pues yo me encuentro frustrada, enojada, triste. ¡Los niños no se tocan! ¡Los niños no se tocan! Yo soy inocente, nosotros entregamos las pruebas a la fiscalía. Pues ya son dos meses desde que le presentamos el caso de esta pequeñita de Kim, la niña de tres años de Baja California que fue víctima de abuso sexual presuntamente dentro del Kinder Graciano Viniegra de Mexicali. Fue el lunes 9 de septiembre cuando Kim le contó el abuso a su madre. En sus palabras, la pequeña narró que una maestra y un hombre le habían tocado de forma indebida dentro de un baño de los profesores que estaba en desuso. Uno de los señalados es Eliseo, quien fungía como administrativo en este preescolar y quien en redes sociales asegura es inocente. Ocho semanas después no hay ningún detenido por este caso. El presunto agresor fue a la fiscalía el 19 de septiembre y según él entregó videos que comprobaban su inocencia y durante estos dos meses ha publicado algunos fragmentos en sus redes sociales para eximir su culpa. En este espacio hemos hablado con Cuauhtémoc Castilla. Él es abogado de Kim y también de su madre en varias ocasiones. En una de ellas nos aclaró que el baño mencionado por Eliseo no es el mismo donde Kim declaró haber sido abusada y sobre alguno de los videos mencionados esto fue lo que nos dijo. No tenemos conocimiento de que existan esos videos en la carpeta de investigación que es donde debieran estar esos videos. Según tengo entendido él se presenta pero se reserva su derecho a declarar. Y bueno en medio de todo esto el 9 de octubre el abogado de Kim nos dijo en exclusiva que Eliseo ya había sido acusado en 2016 hace 8 años un niño de 4 años lo señaló por abuso sexual en otro kinder también allá en Mexicale. Dos meses después de la denuncia la fiscal del estado María Elena Andrade Ramírez dijo este martes que van a tomar acciones pero que la defensa de Kim presentó una promoción para no vulnerar el derecho de la víctima. Además agregó que la investigación sigue abierta para cualquiera que resulte responsable por este terrible abuso sexual. Sin embargo reiteró que el principal sospechoso Eliseo no ha sido llamado a declarar. ¿El Eliseo ya declaró? No, no ha declarado. ¿Por qué no ha declarado? ¿Por qué no lo han llamado ustedes? No, porque no es necesario que declare en este momento la fiscalía advierte sus tiempos e inclusive pueden llamarlo o no a declarar para tomar una determina así? Bueno, lamentablemente no es la primera vez que las autoridades afirman que ya van a tomar acciones. Lo dijeron también hace una semana y no pasó absolutamente nada. El tiempo sigue corriendo. Ya van meses. Por supuesto, vamos a seguir pendientes de este caso y le vamos a seguir dando cámaras y micrófonos a la mamá de Kim, a Kim y a su abogado. Vámonos a Colima. Allá fue entregado el cuerpo de María José, la pequeñita de un año que fue asesinada junto a su madre, Alejandra Rivas, cuando ambas viajaron a Colima para encontrarse con su padre. Aquí le contamos esta terrible historia, una historia de horror. Fue su abuelo quien reclamó sus restos. Ya van rumbo a Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco para ser sepultada junto a su madre. Pues vine a ver que sabía de mi cuartecito de mi niño, pero pues ya tuve resultados de aquí de la fiscalía, ya me he entregado mi cuerpo y ya vamos hacia Guadalajara a recibirla ya. Sepultarla junto a su mamá y hasta ahí tenía mi día. Pero pues eso ya está dolorosa. Vengan. Un abrazo grande a toda esta familia. Presuntos integrantes del cárter Jalisco Nueva Generación fueron captados destruyendo una cámara de vigilancia en el municipio de Teocaltiche, esto en Jalisco. En este video que circula a través de redes sociales se observa como un sujeto armado desciende de una camioneta y se sube a una antena para desinstalarla. Primero intenta desmontarla mientras que le grita que la destruya. Finalmente el hombre opta por dispararle. Eso en Jalisco. Mientras tanto en el Estado de México Delfina Gómez aseguró que el tema de seguridad es prioritario en el Estado. Esto luego de los ataques en el bar Blin Blin en Cuauhtitlán, Iscali. La gobernadora destacó el trabajo diario de la mesa de coordinación con autoridades estatales, la Guardia Nacional y también el Ejército. Esto ha ayudado con la disminución de asesinatos, dice la gobernadora. Esta tarde el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que México tiene un problema muy grave de inseguridad. Aseguró que espera que con el gobierno de Claudia Sheinbaum mejore la coordinación con el gobierno de Estados Unidos y la violencia en el país tenga una disminución. También criticó la estrategia del expresidente López Obrador de abrazos, no balazos y le agregó también esto. Así remató. Desafortunadamente esa coordinación ha fallado en el último año en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. Cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano. Y ya que estamos hablando de Estados Unidos, Donald Trump regresó a la Casa Blanca este miércoles tras su victoria en la elección se encontró con Joe Biden. Hablaron de la transición previo al inicio del nuevo gobierno el próximo 20 de enero. Esto dijo el republicano. Donald Trump luego luego a trabajar ya empezó con sus primeros nombramientos. Elon Musk el hombre más rico en el mundo estará en el departamento de eficiencia gubernamental. Además, Susie Wilde será su jefa de gabinete. También nombró a titulares para dependencias como Seguridad Interior, Secretaría de la Defensa o la CIA y hace unos minutitos hizo oficial que Marco Rubio sí va a ocupar la oficina de la Secretaría del Estado. Así, así los nombramientos polémicos. Muchos de ellos con medidas muy extremas sobre todo en contra de la migración. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer y un honor que nos dejan acompañarlos todos mañanas. ¡Eres guapísimo! ¡Eres guapísimo! ¡Nos vemos mañana!